Yo participaba con los incondicionales y pues nuestras ofrendas, imagínense, pues teníamos que aportar para poder que nuestra fiesta para el apóstol fuera. Y yo recuerdo que en las reuniones que yo tenía con el grupo de incondicionales, con el hermano Quilberto, le llamaban jefe. De verdad, no le decían el siervo de Dios. Decía, pues bueno, se viene la fiesta del jefe a ver ideas, qué vamos a hacer, en fin. Sí, entonces le decían el jefe, yo lo recuerdo. Oiga, es la pregunta, pero ahorita lo que me está usted diciendo es como algo parecido a lo que contó la señora, de apellido León, en el documental de Netflix, donde ella... Me está, puedo, puedo, mira... ¿Mande? Perdón, voy a apagar tantito mi micrófono y ahorita, bueno, me estaba entrando una llamada, ya, ok. Este, permíteme tantito, nada más un segundo... Sí, 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 claro, claro. Ok, lo que nos está platicando por aquí la tía Madaí, me recuerda un poco a lo que la señora León comentaba en el documental de Netflix, acerca de las fotos que ella publicó, que ella enseñó, cómo es que ella participaba a la banderada, cómo es... Y digo para las personas que no conocen, a banderadas son las personas que en las festividades llevan las banderas de diferentes países, aunque tú no seas de ese país, te ponen un país porque eres una muchacha alta, una muchacha blanquita, o en este caso la señora León era una muchacha morena, pero era una muchacha bien parecida y de una altura considerable. También con eso no estoy diciendo que todas las personas que son abanderadas hayan sido objeto de un abuso, así lo demuestra la señora León en sus fotos, pero ella ahí está demostrándome esas fotos que también participaba en bailes privados, y ahorita lo que dice la tía Madaí es algo que se acerca mucho a lo que la señora de apellido León platicaba, ¿no? Adelante. Yo conocí, de verdad, yo conocí a Karen León, a las hermanas León, yo las conocí, porque, vuelvo a decir, yo tenía, yo manejaba las listas, manejaba las listas de asistencia, yo sabía quiénes iban, quiénes no, de mi grupo, bueno, digo de mi grupo, que era el grupo de la señora Carmen, pero pues casi me lo dejaron a que yo lo controlara, porque la señora ya era una señora muy grande, ¿Karen estaba en ese grupo? ¿Perdón? ¿Karen estaba en ese grupo? Sí, Karen estaba en el grupo. Por lo que dice ella, era una muchacha que también poco iba, ¿no? La tomaban para eventos, pero ella comentaba que ella quería alejarse y que aún así la llamaban, ¿no? Sí, y confirma lo que yo estaba diciendo, que a mí me llamaba la atención, pero obvio, igual, nunca lo tomaba mal, nomás me llamaba la atención que la hermana Carmen buscaba muchachitas muy guapas, muy bonitas, pero que no iba ni a la oración. Yo le decía, hermana Carmen, pero esta muchacha no viene ni a la oración, no le hace, localízamela. O sea, yo llegué a ir a la casa de Karen, yo llegué a ayudar a Karen porque se acercaba, por ejemplo, las abanderadas. Había que vestirlas, había que acompañarlas y adelante. Karen, por lo que se ve en las fotos, cuando era joven, se ve que era una muchacha de una altura considerable, altita, aunque no era blanca, era una muchacha morena, pero era muy bonita. Era muy bonita, sus hermanas de ella iguales, igual, miren, yo, cuando han pasado los años y que se ha sabido de Karen León, porque ella fue de las que abusaron del 97, yo siempre se me venía a la mente como yo recordaba a Karen. Quiero decir también que yo tengo una memoria muy privilegiada, de verdad, yo recuerdo muchísimas cosas, muchísimas cosas. O sea, recuerdo hasta los colores, la fisonomía de las personas. Bueno, entonces yo siempre recordaba a Karen como yo la conocí en el 85, en el 86. Y yo así la recordaba, delgadita, morena, con unos labios un poco gruesos y muy bonitas ellas, ella y sus hermanas. Y pues llegábamos a tocar la casa de ellas y pues que iba a haber, porque no nada más era para la bienvenida. Sí, sí, claro. Disculpe que la interrumpa ahí, pero aunque Karen sale en el 97 a decir esto, prácticamente me imagino que las fechas donde ella narra el abuso han de haber sido como esas fechas que usted comenta, porque era como la edad donde ella participaba en esas cosas. Sí, claro, ella, su abuso, ella lo hace manifiesto muchos años después, sí, pero en la época de que ella fue abanderada, ella era del grupo de Carmen Rodríguez, a mí me tocó llegar a verla abanderada, y no nada más las ocupaban para ser abanderadas, para cualquier evento, de verdad, cualquier, miren, una vez arreglamos para el Día del Maestro, pues igual se le arreglaba ahí, esa vez en el Día del Maestro fue ahí en la Casa Grande, la parte del comedor y la sala, se preparó, se arregló, se buscaron muchachitas, muchachitas jóvenes, que fueran vestidas así como colegialas, así como muchachitas de escuela, que era el Día del Maestro, y esa era la temática, celebrarle al líder, al maestro, ¿perdón? ¿Ahí participó Karen León? Sí, no, la verdad no recuerdo, ahí sí no voy a, no recuerdo si ella participó esa vez del Día del Maestro, ¿no? Pero es que era un rol de muchachita, o sea, también, no nada más todas eran del grupo de Carmen Rodríguez, también Nena Bravo, que ella tenía el grupo de jóvenes más chicas, que eran las de 14, 16, este, porque, miren, voy a recalcar esto, cuando se le iba a hacer una fiesta a Samuel, al líder, Carmen agarraba un grupo, Carmen decía, pues yo pongo 20 niñas, 20 muchachitas de mi grupo, y Nena tenía que también darle chance a Nena de que ella también escogiera de su grupo, ¿sí me entiendes? Esas eran las bendiciones que según se le daba a las muchachitas, de que iba a haber una fiesta, iban a participar, ya sea sirviendo en la mesa, pues estar nomás de can, no sé si a alguien de ustedes de la audiencia le haya tocado pasar al saludo, a saludar al apóstol, ya ven que en las fiestas de Guadalajara en aquellos años había el Día de la Bienvenida y había el Día del Saludo. Bueno, si a alguien le tocó participar, este, pues el saludo era así, entrabas por la casa, por la casa grande, entrabas, el apóstol estaba ya en el área donde está como la sala, y ahí había un grupo de muchachas jovencitas vestidas así como árabes con la cara tapada, como doncellas acompañando al rey, y esas también eran, para eso se escogía también a muchachitas para que acompañaran en el Día del Saludo. Había quienes les tocaba ser abanderadas, había quienes les tocaba participar en el saludo, estar detrás de él, este, había quienes les tocaba atenderlo en la mesa, servir en la mesa, sí, este, pues había muchas cosas que acercaban a las niñas, este, con este personaje, con, estoy hablando de Samuel, este, porque pues de Nazón, nunca me tocó estar cerca de Nazón, sí, ya Nazón, pues, es de, ya de estos tiempos para acá, eh, conocí, y lo vuelvo a repetir, y yo estuve cerca de Nazón, cuando él era encargado, todavía no se casaba, era un chamaco, este, un, un chamaco de 16, 17 años, y ya era encargado del grupo de jóvenes, lo tenía su papá ahí en la provincia, y ese, ese fue mi acercamiento con la zona de la mar. Sí, adelante. Fíjese que me gustaría hacer una pregunta, ya que usted vivió en estos años, este, que prácticamente nosotros, estas generaciones no vivimos, o si nacimos en estos tiempos, pues no lo recordamos porque éramos muy niños, pero en el 97 salieron cinco mujeres a dar testimonio, cubriendo sus identidades, por obvias razones, porque tenían temor a enfrentarse a una organización tan poderosa, y que tenía nexos peligrosos, y que sigue teniendo, es, y de esas cinco mujeres, usted, aparte de, ya sabía usted que Karen León era una de esas muchachas, y, y aparte de esto, me gustaría preguntarle, ¿supo las identidades de las otras cuatro? Adelante. Sí, supe las identidades, pero yo me las voy a reservar, de verdad, este, por respeto, porque las conozco, me las voy a reservar, pero, no, 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 había también, si no, yo me las reservo, sí conocí las identidades, bueno, cuando. ¿Usted sabía, en el 97, sabía que era Karen la que estaba hablando? Sí, sí, y me sorprendió muchísimo, no le creí, igual no le creí ni a ella, ni a Moisés, yo en ese tiempo yo no creí, sí hubo algo, sí también, sí también sabía, y hubo algo que a mí me sorprendió muchísimo, que me tambaleó y que me hizo dudar, fue porque entre el grupo iba, este, una persona que para mí era muy estimada, como era el, este, el profesor Flores, este, Fernando Flores, entonces yo, la verdad, él sí me sorprendió muchísimo, él, él era el director, ahí lo tenía a Samuel como el director de la secundaria, ahí en la provincia, la secundaria se hacía en el, en el edificio, no sé cómo se llama ese edificio, pero es ahí donde se hacían los comedores, la parte de abajo era el comedor, miren, se formó un comedor para que todos los hermanos que trabajaban en la construcción del templo fueran a comer, sí, se hizo un comedor muy grande, porque eran miles de hermanos los que les tenía que dar de comer, yo también, por eso Samuel me dejó esos meses en Guadalajara, porque también me, me dio, este, me dio la encomienda del comedor, sí, por ejemplo, una semana el grupo de, de casados medianos daban de comer, la otra semana le tocaba a otro grupo y así, pero teníamos que, y a mí Samuel me dio la tarea de, de tener una, una semana para darle de comer a, 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 a los trabajadores, sí, entonces yo me formé con un grupo de muchachas, sí, este, formé mi propio grupo, este, y pues con la, y ahí daban clases, sí, el comedor se formó en la parte de abajo, y en la parte de arriba, en el edificio, sí, era la secundaria, y en la secundaria, por eso yo, yo tuve mucho contacto con el, el director, con el hermano Fernando Flores, sí, adelante. Fernando Flores, eh, pocos lo, lo, lo recordamos, recordamos, yo al menos recuerdo más a, este, a Moisés Padilla, y a las, a las mujeres que pasaban sin dar su cara, pero nos puede hablar un poco de qué fue lo que dijo en este, en este caso, la, este, esta persona ha pedido Flores en el 97, y qué papel tenía dentro de la... Fernando, o a quién se refiere, bueno. Fernando Flores. Sí. Sí, bueno, él era el director de la, de, de la secundaria, y vuelvo a repetir, porque lo, porque lo recuerdo bien, porque la parte de abajo era el comedor, y por lo de arriba era, era, era la secundaria, y pues él siempre lo miraba, iba ahí, cuando me tocaba manejar el grupo, pues lo miraba, y aparte que era muy respetado, él era muy respetado, él, entre la provincia, en la provincia, una, porque, pues era director, era incondicional, él era incondicional, él vivía en los departamentos, porque Samuel es tenía departamentos a los incondicionales, ahí por la, por Jericó, ahí hay unos departamentos que son propiedad de ellos, y ahí vivían los incondicionales, y ahí vivía el hermano Fernando, con su, con su esposa, y cuando, o sea, comentó haber sido abusado él, o haber visto. No, él, él fue de los que denunció que Samuel abusó de él, y de su esposa. De él, y de su esposa. Y de él también. Pero él estando ya, ya con su esposa viviendo, o él siendo joven. ¿Cómo? ¿Perdón? Abusó, él le acusó de esa, de este abuso, cuando él era niño, joven, o cuando ya estaba casado con su esposa. Sí, no, cuando ya estaban casados. Sí. Y otra cosa que quiero decir, que miren, Moisés Padilla, pues no era, a Moisés Padilla, porque, porque él se da mucho a conocer en, en, en lo que sucedió en el 97, porque, pues, bueno, pues, suena mucho el nombre de Moisés, hace mucho ruido, bueno, pero porque, por lo que le sucedió, no, verdad, que lo, 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 lo intentan, lo intentan, este, matar, quitarle la vida, porque eso era lo que querían hacer. Pero realmente, el que realmente sorprendía de los que en ese tiempo, de ese grupo, quien realmente hacía mucho ruido, era el, el director, Fernando. Sí, porque, o sea, a los demás podían no creérsele a Karen, decir, ay, no, esta chamaca está contando mentiras, o Moisés está diciendo mentiras, pero Fernando, o sea, una persona, pues, de mucho respeto, de mucho cariño, eh, salir y denunciar, pues, ahí, por eso hubo muchos que se fueron en el 97, muchos se fueron, porque, pues, realmente esto sí impactó. Vuelvo a repetir, Moisés hizo ruido y ha sonado mucho su nombre, porque, pues, bueno, pues, ya sabemos lo que les sucedió, pero realmente quienes impactaron al salir a decir que habían sido abusados, pues, fue Fernando y su compañera, a ver. Pues, no, en internet no hay nada prácticamente de Fernando Flores y de su compañera. Sí, este, yo hace poco estuve platicando con unas personas, verdad, este, platicando acerca de él, bueno, pues, parece que él está, siempre ha querido permanecer, este, pues, olvidar todo ese trago amargo por el cual tuvieron que pasar, verdad, pero sé que él está siempre, este, al tanto de lo que está pasando con este movimiento ex-LDM, lo que me platican, que él está siempre detrás, pero que él ya no, no, pues, sí, imagínate lo que sucedió, fue terrible. ¿Usted nos podría comentar qué le pasó a esta persona, qué es lo que él acusa, qué es lo que dijo? Pues, nada más habla de un abuso sexual, que Samuel, este, es todo lo que él no, no, no quiso, pero él está entre, entre, entre las personas, y lo vuelvo a repetir, lo que más impactó en el 97 fue, fue la denuncia del director de la, de la secundaria, y era mucho el cariño que se le tenía, mucho respeto, sí, este. Él no fue tan específico. Pues, no, 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 que pudiera haber llevado a, sí, que pudiera haber llevado a Fernando, que era incondicional, Fernando era incondicional, tenía, era la mano derecha de Samuel, sí, siempre estaba, yo, yo, a algunas ocasiones que me tocaba, este, ayudarle a la hermana María, la cocinera, pues, yo miraba al hermano Fernando ahí desayunando con, con, con Samuel, siempre entraba y salía, a veces andaba yo haciendo alguna actividad ahí en la casa, este, y yo miraba al hermano llegar, al hermano Fernando, me saludaba, era mucho respeto que se le tenía, mucho cariño, vuelvo a repetir, porque, pues, era la mano derecha de Samuel, sí, este, de mucha confianza, y pues, imagínate salir a, a estar en el grupo de los que denunciaron, pues, sí, la verdad, fue terrible. Oiga, disculpe que sea yo un poco así rápido, pero yo creo que hay mucho que platicar, y no nos va a alcanzar el tiempo, no lo quiero quitar de demasiado tiempo, pero me gustaría preguntarle, si estas cuatro muchachas, aparte de Karen León, de verdad participaban dentro de la, de la casa grande, de verdad apoyaban cerca de, de Samuel, eran personas que usted conocía, que también estaban cercanas en este círculo? Sí, claro, porque eran, eran, no eran muchachas que vivían como Karen, que vivieran ahí, las que, las que vivían en la casa de Samuel, yo las nombré, yo las conocí, ellas tenían sus recámaras, pero estas muchachas, pues, eran de las que escogían para alguna actividad que iba a haber, vuelvo a repetir, como el día del maestro, el día de la, para la abanderada, para ser abanderada, en la bienvenida, a otras las escogían para el día del saludo, a otras las escogían, pues, por ejemplo, cuando Samuel se iba a, a Vallarta, pues, escogían también muchachas, para que, pues, que se fueran a, a limpiar la casa de Puerto Vallarta, o sea, eh, la verdad, eh, se manejaban un grupo, y lo voy a volver a repetir, Nena Bravo, ella tenía su grupo de muchachas, y ella siempre escogía de su grupo, y Carmen Rodríguez escogía de su otro grupo, ¿sí? Este, y como yo la ayudaba a la hermana Carmen, ella me decía, localízame a esta muchachita, pues, ¿cuál era, cómo era localizarla? Pues, ir a la casa de ella, preguntar a sus papás por ella, no, pues, que ella está aquí, yo le decía, mija, eh, te manda a hablar la hermana Carmen, te ocupas, ya venía la muchachita, se presentaba con la hermana Carmen, y ya, pues, la hermana Carmen le decía, eh, te necesito para esto, o vas a, a estar, vas a estar presente en esto, en alguna fiesta, algún evento, siempre había algo que organizar ahí, siempre, siempre había algo que hacer. Oiga, y este, vemos que de Karen León, su, su familia, la, la corrió prácticamente, cortó lazos con ella, pero algunos de los familiares de las otras cuatro muchachas, usted sabrá si apoyaron a, a estas muchachas, o todos pasaron la misma circunstancia de Karen León. Sí, eso totalmente lo ignoro, ya en el 97, cuando sale Karen, sale Fernando, pues, yo ya no estaba en la obra, y yo ya no estaba cerca de, de, de los Joaquines, nada de eso, yo ya estaba retirada, de hecho, yo ya vivía en Estados Unidos, ya tenía en el 97, yo ya tenía a, a mis tres niños, ya había inmigrado a Estados Unidos, sucede lo del 97, eh, se me, pues, me, vuelvo a repetirlo, a mí me impactó, porque yo conocía a, a, al señor Fernando, eh, conocía a Karen, conocía a las demás, conocía a Moisés, sí, pero pues igual no les creí, eh, sí supe que Karen fue, fue, pues, desechada de su familia, ¿verdad? Eh, pero pues igual yo también creía, creía en ese momento en el líder, y pues yo pensé que era lo correcto, y que esas personas, este, pues, estaban haciendo, pensé que era lo correcto que tenían que irse de ahí. Claro, fueron casi 10 años donde usted hizo su vida, esas personas hicieron su vida, y, este, pero prácticamente de muchachas y las conoció, ¿no? Sí, claro, sí, claro, yo las conocí, eh, yo vi, vi, vi el documental de Netflix y vi a Karen enseñando las fotos, este, es impactante, créeme lo, créeme lo que te estoy platicando, ver las fotografías, es que esa es la época en la que yo te estoy hablando, yo recuerdo, yo lo recuerdo muy bien cuando Karen fue abanderada, esa fotografía, ¿por qué? Porque nosotros le teníamos que ayudar a vestirlas, a las muchachas, prepararlas para el evento, ese era el trabajo de nosotras, las incondicionales, pues, si iba a haber bodas, pues, ayudar en las bodas, si iba a haber abanderadas, pues, ayudar a las muchachas, este, pero yo nunca vi nada, nunca fui testiga de nada que hubiera sido incorrecto, la verdad, este, yo todo lo miraba que era normal, que tenían que estar cerca del apóstol, porque, pues, eran bonitas, eran, este, muchachas muy agraciadas, y que, pues, merecían estar cerca del apóstol. Sí, Karen dice que las llevaban de madrugada, ya cuando todo estaba tranquilo, pero bueno, esas son las circunstancias que cuentan estas muchachas, pero después, un poquito regresando al testimonio de usted, usted se casa con alguien de la iglesia, se casa con alguien de afuera de la iglesia, ¿cómo es este proceso de que empieza usted a vivir ya en pareja? Bueno, después de, de, me, 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 la última vez que este Samuel me manda a, a la obra, él me manda a Uruapan, Michoacán, con Abisaí Vargas, este, y igual, me voy con otra, con otra compañera, nos vamos a Uruapan, este, y, pues, yo iba muy contenta, porque, pues, yo admiraba mucho al señor Abisaí, yo lo admiraba muchísimo, en aquellos años, él era un gran, gran expositor, este, lo ponían, este, pues, en los estudios de los jóvenes, en los agostos, porque era un gran expositor. Bueno, me toca estar con él y otra compañera, este, teníamos unos meses de estar ahí, este, ahí, ahí, en la, en la casa pastoral, cuando nosotros llegamos, había una muchacha, que se llamaba Marta, y era la esposa, perdón, era hermana de la esposa de Abisaí, la esposa se llamaba Sarai, y, y esta muchacha Marta era cuñada, era la cuñada del ministro, entonces, pues, bueno, llegamos, nos instalamos, pasan los meses, y un día me dice mi compañera, que ella nota algo, algo, pues, ella nota algo que no está bien, con, con Abisaí, con el ministro, y con la cuñada, y yo le, pues, le pregunto, pero, pero, ¿qué es lo que no dice? Hay algo que no, no, hay algo entre ellos, pero, pero, este, o no, no, y, y, pues, le, le dije yo a mi compañera, pues, que a lo mejor lo estaba malinterpretando, ¿verdad? Que, pues, que eso no podía suceder, este, bueno. Vamos, usted estaba, usted era bastante adoctrinada, por lo que veo, ¿no? Sí, la verdad, yo todo lo, yo todo lo, lo miraba, cuando yo no miraba pecado, este, y, y me dice mi compañera, yo noto algo raro, yo le dije, no, no lo creo, este, pero bueno, pero tenían dos niños, tenían niños, este, pequeños, este, como de cinco, cuatro años, que, pues, los niños son, son muy inocentes para decir las cosas, y, y entre pláticas, los niños nos hacían, nos platicaban, decían, por ejemplo, había tres recámaras ahí en la casa pastoral, nada más había tres recámaras, que era la del, la del Avisaí, con su compañera, esa era la recámara de ellos, la recámara de las obreras, que era la mía y la de mi compañera, y la otra recámara de los niños, y, y ahí dormía en la recámara de los niños, pues, dormía la tía de, de los niños, que era la, la hermana de su mamá, ¿sí? Entonces, pues, los niños eran muy inocentes, y, y, para eso mi compañera me hace ver que ella nota cosas raras entre el encargado y la cuñada, pero, pues, no, no le creí, pero entre pláticas de los niños, los niños empiezan a decir en una plática, dice, este, dice el niño, mi mamá duerme con nosotros porque mi tía duerme con mi papá, o sea, así nos quedamos, pues, los niños inocentes, muy inocentes, y, pues, ahí es donde ella empieza a poner atención, a poner atención, dije, algo no está bien aquí, este, nosotros nos levantábamos y nos íbamos a la de cinco, mi compañera y yo, y el hermano no iba a la de cinco, salíamos de la de cinco, regresábamos a la casa pastoral, y de rato llegaba él con pants, ropa deportiva, de, de que venía de correr, él y la cuñada, ¿sí? Venían de correr, no iban a la de cinco, pero sí se iban, este, a, a correr a esa hora. Bueno, y, eh, entonces, sí. Que la esposa, sí, la cuñada era menor de edad, tenía 17 años, y la hermana Sarai, pues, la verdad, no, no recuerdo los años, pero, pues, unos, entre unos 25 y 30 podría tener, estaba muy joven también, era, era un matrimonio joven, tenía niños chiquitos, digo, de cuatro o cinco años, era un matrimonio joven, el de Avisaí y el de su esposa en aquellos años, y la cuñada, pues, era una muchacha muy guapa, jovencita, y estaba ahí. Entonces, un día subo yo a la parte de arriba, a tender ropa, y, pues, me los encuentro allá besándose, sí, al encargado y a la cuñada, pues, me bajo para abajo, bajo corriendo, y el hermano me alcanza, y me dice, me dice, nada, perdón, no entendí. ¿Qué dice usted? Vi mal, vi mal, mis ojos me están fallando, ¿no? Sí, no, eso es lo que me quiso él dar a entender, bajo yo para abajo, y me dice, nada, y lo que viste, lo estás malinterpretando. Y yo, inteligentemente, pues, dije, no, yo, yo claramente sabía lo que yo había visto, aparte que yo ya traía dudas, porque una, mi compañera, me lo había dicho, y por pláticas de los niños. Entonces, pues, yo inteligentemente le dije, mire, hermano Avisaí, no se preocupe, creo que, que no se preocupe, tiene usted razón, yo creo que malinterpreté, se lo dije a él, y él como que se atranquilizó. Dijo, ah, ok, no, no, sí, lo malinterpretaste, no, sí, le dije, no se preocupe. Le hice sentir que no había visto nada, que todo estaba bien. Le digo a mi compañera, le digo, ¿sabes qué? Acabo de ver esto, tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer. Para eso se acercaba la ida del 9 de junio a Guadalajara. Faltaban unos días para la fecha del 9 de junio. Y le dije a mi compañera, hay que quedarnos calladas, no nos conviene hablar. Este, ahora que va, sea el 9 de junio, de seguro nos van a llevar. Porque ya Avisaí ya nos había dicho, se alistan para el 9 de junio, ¿eh? Se preparan porque las vamos a llevar a... Pues ya ves que el 9 de junio había reunión donde se conmemoraba, ¿verdad? El aniversario luctuoso de Don Chevo. Entonces, Avisaí ya nos había dicho que nos iba a llevar. Entonces le dije, mira, hay que quedarnos calladas, como que no sabemos nada. Ahora que nos lleven a Guadalajara, se lo decimos al apóstol. Bueno, pues nosotros éramos incondicionales. Avisaí también era incondicional y su esposa Saraí. De hecho, ellos fueron casados por Samuel. Yo sabía que Avisaí eran incondicionales porque en las participaciones que tenía el grupo de incondicionales, acá con Gilberto, porque cada que íbamos a Guadalajara, vuelvo a repetir, el grupo tenía actividades. Y pues ahí yo miraba Avisaí, miraba todos los incondicionales. Le digo a Héctor que, a Héctor Vera, que pues en esas fechas yo creo que Héctor también andaba ahí, sin duda. Y sin duda lo debe haber saludado. Pero bueno, pues eran aquellos años. Pero había mucha actividad en los incondicionales. Sí, adelante. Gilberto siempre ha sido el líder de los incondicionales, ¿no? Bueno, en aquellos años él era el encargado. No sé realmente quién sea ahorita quién maneje el grupo, pero en aquellos años era Gilberto García. Ah, ok. Entonces sigue siendo él, ok. Bueno. Entonces se acerca el 9 de junio y pues nos dice Avisaí que no nos va a poder traer. ¿Verdad? Que porque se juntó muy poquita ofrenda y que no nos iba a poder traer. Y hasta agosto, ya nomás que tanto faltaba para agosto, se va Nelly y Sarayí a Guadalajara y se queda Marta con los niños y nosotros, las obreras. Como yo ya sentía una necesidad muy grande de decirle al apóstol, porque yo sentía la verdad que Avisaí era un traidor. Ya lo miraba yo como un traidor, estaba traicionando la confianza del apóstol, que como era posible. Ya en mi mente ya había todo ese remolino. Yo ya no dormía, ni yo ni mi compañera, porque decíamos, tenemos que decírselo al apóstol, porque él está engañando a la iglesia, se está metiendo con su cuñada. Y bueno, como no nos llevan, vamos con un hermano y le, perdón, si no escuché. Se da cuenta que esta persona fue astuto, no se llevó a su hijo ni a su cuñada, sino que la dejó ahí como para decir, a ver, chécalas, a ver qué hacen y cómo te tratan, para ver si van a hablar o examínalas, ¿no? Como que las dejó ahí con astucia, ¿no cree? Fíjate que ya viéndolo, ya pues ya estoy fuera y todo, pues realmente así fue, porque a lo mejor él no se quedó muy tranquilo de que cuando él me dijo, no, mira, lo que viste, lo malinterpretaste, y pues como yo le, yo inteligentemente no me convenía ponerme, este, reclamarle algo, ¿verdad? Yo le hice creer a él que todo estaba bien, y los días que faltaron para el 9 de junio, pues yo sonreía normal, saludaba a la hermana Sarai. Una de las cosas que quiero decir es que, que la hermana Sarai estaba de acuerdo, eso es lo más terrible, ¿eh? Que la hermana Sarai, su propia hermana, estaba permitiendo que eso sucediera, ¿sí? Bueno, no lo estaban haciendo a escondidas de la esposa, la esposa lo permitía. Pero, bueno, como no nos llevan a Guadalajara, sí. Me gustaría darle ahí, por ahí, una, una aportación. Yo creo que, que esta muchacha amada ahí quizá también pudo haber sido abusada, porque tiene los síntomas de una mujer que ha sido abusada, y está, está pasando un proceso psicológico bastante fuerte, en el cual ya ni siquiera habla, ni siquiera chista algo que no le, que no le parece, porque ya está como acostumbrada a que alguien ya la destrozó por dentro. Pero, o es mi pensamiento, pero adelante, María Madre. Sí, era lo que más, más, este, me causaba, o sea, dije, qué barbaridad, de que, de que eso era permitido por la esposa, porque entonces yo le decía a mi compañera, vamos a ir y le vamos a decirle al apóstol que los están, lo están traicionando los dos, porque Sarai, Sarai sabía lo que estaba pasando, y en vez de ella era incondicional, en vez de ir y decirle, Pero, pero vuelvo a lo mismo, fíjate, ya ahora, pues que estoy fuera y que he entendido que estuve en una secta, pues yo me doy cuenta que muchos ministros saben, como por ejemplo hoy, ellos saben lo que está sucediendo con Azón, y por qué se quedan callados, por no perder la comodidad, ¿sí? Por no perder, pues no trabajan. ¿Por qué esta Sarai permitía todo eso? Ella sabía que si iba y le decía a Samuel lo que estaba sucediendo, pues los iban a quitar de la obra, a su esposo lo iban a recoger de la obra. Bueno, eso pensé que iba a ser Samuel, después les digo por qué no lo hizo. Quizás Sarai pensaba que a su esposo, a Isai, lo iban a quitar de la obra, ella ya no iba a vivir en una casa pastoral, ya no iba a tener las comodidades y los sirvientes, porque pues ellos viven del miembro de banca, ¿sí? Y preferían mejor quedarse callada que perder todo eso, porque así sucedió cuando Avisaí se sale de la obra, huye, se va con la mujer, con esta muchacha, con la amante, pues a Sarai la recogen, ¿sí? A la provincia y pues ya se queda a buscar tu pan, mi vida, tu pan de cada día, porque no es más quien tenga, ¿sí? Bueno, este... ¿Y él ya no, él, a pesar de que ustedes lo acusan, es de que esta persona es recogida o a pesar de esto no pasa nada en ese tiempo? No, cuando él, este, conseguimos dinero y nos trasladamos a Guadalajara, él Avisaí se fue en la mañana con su esposa, para en la tarde nosotros ya habíamos conseguido dinero, este, y preparamos nuestras maletas, esta muchacha Marta, que se había quedado en la casa pastoral con los niños, este, pues nos ve que andamos, este, preparando maletas y nos dice a dónde van. Y pues yo ya más malentonada, le dije a Guadalajara, dice, pero es que Avisaí las dejó aquí. Le dije, sí, pero nosotros somos incondicionales del siervo de Dios, y nosotros vamos a Guadalajara porque tenemos algo que decirle. Así yo, muy cortante, muy seca y muy malentonada. Hacemos nuestras maletas, nos vamos, este, tomamos un autobús. ¿Usted qué decía? Y recuerdo que llegamos en la, perdón. ¿Usted qué decía? La verdad me acompaña, ¿no? Sí, no, yo dije, no, pues yo llevo la verdad, yo lo vi, y yo le voy a decir al apóstol lo que vi. No le dije a ella eso, no tenía por qué decirle, este, nomás le dije, porque me dijo, es que Avisaí las dejó aquí. Le dije, sí, pero nosotros somos incondicionales, nosotros estamos al servicio del apóstol, y tenemos algo que ir a decirle. Por eso vamos para Guadalajara. Fue todo lo que le dije, nos tomamos un autobús, nos trasladamos a Guadalajara, llegamos allá, este, y lo recuerdo muy bien, que llegamos de madrugada al bajarnos del autobús, pues sorpresa, ahí estaba, este, Avisaí con Sarayí. Claro. Sí, entonces yo agarro mi maleta, mi compañera también, y empezamos a caminar, y pues el hermano Avisaí, pues me detiene con las manos así, o sea, me impide el paso a que yo camine más adelante, y la hermana Sarayí se va con mi compañera, la jala para un lado, y Avisaí me empieza muy, esté muy tranquilo el señor, me dice, a ver, Madayí, hablemos bien, hablemos claro, qué, qué es lo que te sucede, qué es lo que te pasa. Y pues ya ahí lo enfrento, le digo, mírame, maestro, usted, hermano Avisaí, usted debe de saber el día que yo lo descubrí con su cuñada, con Marta, arriba, besándose. Para eso, mi compañera ya tenía conocimiento de eso, y pues por pláticas de sus mismos niños, pues no me queda la menor duda, usted tiene una relación con su cuñada, y pues está traicionando la lealtad del apóstol, y pues es mi deber, yo le sirvo a él, yo soy, yo soy de él, soy incondicional de él, y es mi deber ir a avisarle lo que está sucediendo. Y él me dice, mira, Madayí, yo te lo pregunté, lo malinterpretaste, dije, sí, pero yo le mentí, usted tiene una relación con su cuñada, y mi deber es decírselo a la apóstol. Y él trató, mira, Madayí, estás equivocada, mira, Madayí, le dije, no, y déjeme pasar, y déjeme pasar, y no me dejaba pasar, me impedía el paso, y pues la hermana Saray tenía mi compañera a unos metros adelante hablando con ella, este, el hermano Abizahí me dijo que, que lo pensara, que estaba equivocada, que le iba a causar mucho dolor al apóstol, que mucha tristeza, y que, y que todo por un malentendido mío, y, pero no, yo, yo le dije, no, estoy muy segura de lo que vi, y no, sí. Ese lema siempre lo ocupaban, ¿no? Ese lema siempre lo ocupaban. No, no vamos a decir nada, porque va a ser tristeza, sí, a ese era muy conocido. Sí, me quiso cargar a mí la responsabilidad de que eso, su tristecía, pues iba a ser por mi causa, pero, tengo que decírselo, este, me trató de convencer muchísimo, fueron horas ahí en la central camionera, de verdad, créanmelo, me dijo que no regresáramos a Uruapan, que, este, y que no regresáramos, y que, como si, como me dio a entender que, que no había pasado nada, se dejó de escuchar, se dejó de escuchar. Sí, me quedó, sí. Sí, me quedó con ella, en que, estábamos llegando de madrugada, nos íbamos a trasladar a la casa de ella, con la familia de ella, y al otro día íbamos a ir a la oficina, a buscar al siervo de Dios, así lo llevábamos planeado. entonces me dijo, bueno no tienes que llegar, ¿dónde vas a llegar? yo iba conmigo con nosotros al departamento y ya mañana lo pensarás si hablas con el siervo de Dios o no o sea, todavía me querían llevar a su departamento me imagino que para tratar de convencer pero no me fui a la casa de mi compañera ahí nos quedamos el otro día amaneció nos fuimos pedimos hablar, fuimos con Magda Padilla pedimos hablar con el siervo de Dios y Magda nos dijo de qué se trata pues más o menos le dijimos de qué se trataba y ella nos dijo, bueno yo les aviso cuando él pueda estar con ustedes pues no ese día no sucedió nada, hasta como a los dos días Magda nos dice que el siervo de Dios nos va a recibir y ya pues nos dice a la hora ahí fue en aquel grande en la oficina de él nos hace pasar nos dice qué fue que sucedió pues ya no habíamos venido a la fiesta del 9 porque nos hubieran traído porque todavía andaban todavía hay algunos ministros en el aniversario del 9 de junio todavía quedaba gente ahí algunos ya se estaban regresando a sus lugares y le dijimos que nosotros no habíamos venido por la fiesta del 9 de junio que nosotros habíamos venido por otra cosa nos pregunta qué es primero empieza mi compañera a decirle cómo ella pues llegó a atar cabo de que este ahí se metía con su puñada Marta y luego me toca a mí pues ya le dije le platiqué cómo lo descubrí este le platicamos cómo él nos detuvo en la central camionera que no quería que llegáramos él nos estaba escuchando este ya después nos dice ya que le dijimos nos dice quiero que eso que me han dicho aquí me prometan que nunca nunca lo van a decir a nadie se lo van a decir ¿por qué? porque esto puede dañar a algún hermano este y ustedes pueden ser de piedra de tropiezo cuando ya le prometimos le prometimos este todo nunca lo íbamos a hablar este nos dice bueno este quédense ya para agosto ya faltaban era el 9 de junio faltaba poco para agosto dice quédense ya agosto no se regresen a Uruapa quédense para la fiesta de agosto este a mí me dice ¿dónde estás? le dije en la casa de mi compañera dice recoge tus cosas y te vienes él enfrente de la casa de Jericó había una casa que era donde había puras este incondicionales también que trabajaban en las oficinas ellas no vivían en la casa de Jericó ellas eran secretarias pero vivían en la casa de las incondicionales esa casa está en mero enfrente de la casa de Jericó Samuel me ordena que me vaya recoja mis cosas y me vaya a la casa de las incondicionales así lo hice y pues igual empiezo pues a ponerme a las órdenes de los obreros a hacer otra vez al grupo pues a ir con la hermana Mari y hermana Mari en que le ayudo en la cocina igual verdad este hacer trabajo de que yo hacía antes de irme a la obra este se llega a agosto llegan todas las iglesias y ahí veo a mis padres a mi madre y veo a mi madre muy enferma muy delicada de salud por su diabetes y porque le iban a cortar un pie y pues mis familiares me comunican eso verdad que que mi mamá estaba delicada que iba a perder uno de sus pies y pues que pues que andaban este viendo quien de la familia la iba a cuidar y entonces entonces yo aproveché la oportunidad para cuando sea la fiesta de agosto y que todos se regresan a sus lugares pido hablar nuevamente con recibe y y pues le platico lo que lo que le estaba pasando en mi familia en la enfermedad de mi mamá le pido la oración a él y le pido permiso para regresarme a Reynosa y estar al cuidado de mi mamá le pedí permiso por seis meses verdad que era el tiempo en que yo calculaba que mi mamá mientras se recuperaba y todo este me volví le dije que trabajarían desde mi lugar predicaría este no me iba no venía como obrera porque pues yo venía a la casa a atender a mi mamá no a estar en una casa pastoral de obrera pero si le pedía el permiso que me lo diera pero que cuando yo tuviera la oportunidad siempre iba a trabajar predicando pero quería estar al cuidado de mi mamá él me dice que sí que sí que me venga y que igual me pide que salga a predicar que almas en fin me vengo este a mi ciudad pues obvio tenía también que trabajar ¿verdad? busco trabajo para poder solventar mis gastos atender a mi mamá vivir en la casa de mi mamá atender a mi mamá en su enfermedad y me pongo a trabajar me pongo al servicio del ministro y le digo ministro pues yo soy incondicional o no vengo no vengo de obrera pero me pongo a su servicio para que cuando haya oportunidad de ir a predicar a las almas aquí estoy igual me mandan aquí en mi colonia a predicar conozco al papá de mis hijos ¿cuántos años en ese lapso de seis meses? a 21 años 21 o 22 años conozco en esos meses al papá de mis hijos que él está aquí en mi ciudad él no es y él era de Veracruz así que pues yo llego regreso y lo conozco no era un como yo conocía a toda mi iglesia de Reynosa pues yo había crecido aquí pero entonces yo regreso y lo conozco a él este y pues quiero tener una relación con él pero yo me daba cuenta pues ni si era incondicional entonces yo regreso a los seis meses en un febrero regreso a Guadalajara y pido permiso para hablar con él pero él ya no me recibe en ese febrero él no me recibe la que me recibe es Magda y me pregunta que que para qué quiero hablar con el apóstol y le quería y entonces pues se lo platiqué pero pero este pero le dije Magda yo necesito hablar con él este pero bueno y Magda me dice dice el siervo de Dios que me digas que lo que necesitas yo se lo hago saber yo se lo se lo digo y Magda me dice bueno te vas a venir a la fiesta del siervo de Dios y te vas a esperar después de la fiesta si él te puede recibir sí claro pasa la fiesta después de la fiesta del 14 Magda me manda hablar este y me dice que el siervo de Dios no me puede recibir ya este pero que él me regresa mi libertad dice este dice que hagas lo que tú creas que si ese hombre es que 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 quieres casar con él adelante dice el siervo de Dios que adelante que te regresa tu libertad si este que hagas tu vida pero que siempre siempre este quiere saber que estás predicando que le vas a traer almas que es lo único que es lo único en lo que él no te va a dar esa libertad de de no dejar de predicar pero puedes hacer tu vida puedes casarte él te lo manda a decir que me lo dijo Magda Padilla en su oficina de Samuel no me recibió Samuel la que me recibió fue Magda y esas fueron las palabras que él me mandó a decir pero que él él quería seguirme viendo que en el otro agosto porque era en febrero que en el otro agosto él me iba a recibir pero que quería que le llevara almas no pues yo venía feliz yo venía muy muy contenta pues ya me habían dejado casarme con el que yo quería si me regreso a a Reynosa y pues me 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 no me casé no me casé eh eh con el papá de mis hijos eh me fui a vivir con él en unión libre este y pues algo muy muy este porque no me casé porque este no se dieron las circunstancias para que para que me casara bien si este eh no me 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 encontraron con él con el papá de mis hijos pues igual eh como como se encuentran a veces a los a los jóvenes que pues en un noviazgo normal y que inmediatamente pues que te tienes que casar si pues eh igual a mí al papá de mis hijos eh me regreso yo eh empiezo un noviazgo con él eh si adelante adelante me gustaría aportar un poco para las personas que que no son miembros de esta comunidad que dentro de la organización a luz del mundo en esos años si te veían de la mano con el novio o besándote prácticamente ya te tenías que casar con él o sea era algo algo así que ya ya habías perdido toda dignidad entonces muchas muchachas lo que hacían era que pues mejor se iban a vivir con la con la persona para no ser este motivo de que las pasaran al frente eh humillaciones que anteriormente se cometían dentro de esta bueno se están cometiendo de diferentes maneras pero anteriormente eran muy visibles que se pasaban al frente y eran avergonzadas ¿no? Eh sí cuando yo regreso cuando yo regreso eh que y quiero decir algo este que yo nunca había tenido ni un novio o sea nunca yo había tenido un novio este pues me fui de a los 16 años empecé a platicar de cómo llegué a Guadalajara cómo salía la obra pues yo nunca había tenido un novio ya tenía 21 años regreso conozco al papá de mis hijos este ya con el permiso de Samuel pero yo no tenía la intención de casarme de hecho yo cuando hablé con Magda yo no le pedí permiso para casarme si yo le pedí permiso para conocer a una persona si que era el papá de mis hijos yo lo quería quería relacionarme con él conocerlo quizás se daba algo pero no me quería casar no fui a pedir permiso para casarme le dije a Magda dile al siervo de Dios que si me da permiso de conocer a una persona es de Veracruz está en mi ciudad este y de ir conociendo este y pues a entablar un noviazgo y él él me manda decir sí y que me da el permiso que me regresa mi libertad este pero que siguiera predicando o yo regreso y empiezo un noviazgo con el papá de mis hijos pero sin estar enamorada sin sin toda no simplemente era un gusto algo pues algo nuevo para mí porque pues yo nunca había tenido un novio y era algo nuevo pues que alguien alguien de tu sexo diferente y que aparte que me gustaba me gustaba pero pues enamorada pues no estaba pero pues en esas pláticas que a veces íbamos al parque y que platicábamos pues por ahí alguien nos vio se hizo el escándalo este y tomé la decisión muy equivocadamente realmente de que me asusté o sea sí me asusté la verdad me asusté de que porque no estaba haciendo nada incorrecto no había hecho nada incorrecto más sin embargo pues estoy hablando de aquella doctrina que era que es y que sigue siendo la doctrina de la luz del mundo que es muy dura muy violenta muy agresiva cuántos matrimonios han formado de verdad cuántas parejas matrimonios nomás los casan nomás porque porque los encontraron tomados de la mano así hacen los matrimonios y por esa razón muchos matrimonios este muchas familias se han fracturado por este tipo de acciones que hacen en la luz del mundo bueno pues a mí me sucedió me encontraron platicando con mi novio este y me asusté me asusté no 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 tomé la decisión correcta como era de ir y decirle a mis padres que igual vuelvo a repetir yo creo que mis padres no me hubieran apoyado tampoco porque ellos eran muy muy fanatizados solamente el ministro pues nos mandó a hablar me amenazó nos dijo que nos teníamos que casar le repetí que no estábamos haciendo nada incorrecto y pues me dijo que nos teníamos que casar sí yo no me quería casar que pues yo no estaba enamorada apenas estaba conociendo muchacho y pues tomé la decisión de huir con él porque él me lo propuso pues vámonos nos fuimos y nunca me casé porque pues yo nunca me quería casar pero sí viví con el padre de mis hijos y nacen mis tres hijos que son son mi la bendición más grande de las que Dios me ha dado una de las bendiciones muy grandes que Dios me ha dado que son el nacimiento de mis tres hijos este pero bueno con este muchacho me gustaría y luego inmediatamente pues me doy cuenta a los días de que de que había cometido un error sí adelante claro claro es un error como cualquier muchacha que empieza la libertad y este y comete errores en la vida todos y al final de cuentas pues es no lo podemos decir tampoco ningún error porque fue su decisión de usted y prácticamente es la vida que uno decide tomar esas circunstancias y siempre que uno toma una una decisión pues dicen que por alguna a una acción corresponde a una reacción entonces el único que va a aprender de esas circunstancias es uno mismo y yo creo que al final de cuentas hasta el día de hoy se ha aprendido pero imagínese esos tres muchachos que que nacieron de este de esta unión estos muchachos todavía permanecen dentro de esta organización o este también han logrado ya salir eso me gustaría no es que mis hijos están dentro de la dentro de la iglesia este bueno yo muy creyente de la iglesia cuando yo me voy con el papá de me huyo con el papá de ellos para veracruz este bueno me doy cuenta de que a los pocos días pues que había cometido un error porque 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 no estaba enamorada pero este igual entendí dije bueno pero pues es mi compañero y con él voy a hacer vida pero me di cuenta que había cometido un error por muchas razones una no estaba enamorada no era la persona indicada y otra porque pues era una persona muy pero muy irresponsable inmediatamente me di cuenta que era una persona irresponsable inmediatamente salgo embarazada de mi primer hijo al ver que esta persona era irresponsable pues me dedico a trabajar después viene mi segundo hijo y mi tercer hijo y yo siempre trabajando y pues el señor pues no no aportaba entonces tomo la decisión de separarme de él pero para eso para eso yo iba con los encargados que me tocaba tener y pues les explicaba mi situación algunos me llegaron a decir que era un castigo de Dios por yo haber dejado la obra y pues yo también en ese tiempo lo entendía así sí y no y cómo divorciarme si no estaba la verdad pero yo yo también entendía que lo que a mí estaba con el papá dentro de la organización si ya si ya está para haber dejado la obra este si dentro de la organización estaba aunque usted no estuviera casada legalmente dentro de la organización estaba casada y lo que le dicen a uno es que no hay divorcios no 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 ok ahí me escucha si la pregunta déme la pregunta por favor si le comentaba que dentro de la organización aunque usted no estuviera casada legalmente dentro de la organización no estaba y ellos siempre por lo regular te dicen que no hay divorcio claro esta persona te pegue si claro es obligada no hay divorcio si no si claro este yo ninguna sentí nunca ningún apoyo de ningún encargado ese todo me decían lo mismo pues yo me quejaba porque yo decía que el papá de mis hijos este pues es muy responsable y bueno nadie me apoyaba y aparte que también entendía que eso me sucedía me pasaba porque pues castigo de Dios bueno tengo mis tres niños y tomo un día la decisión pues ya definitivamente de separarme del papá de ellos y tomo a mis niños y emigro a Estados Unidos llevándome a mis niños conmigo de indocumentados empiezo a hacer una vida allá y lo primero que hago es buscar la iglesia y empiezo a ir a la iglesia de Misión Texas con mis niños el encargado de allá me pregunta quién es usted de dónde viene pues le doy a saber mi situación que había abandonado al papá de mis hijos el hermano me dice usted no puede estar sola aquí hermana usted está muy joven este y no no puede estar sola mandan le avisan al papá de mis hijos en dónde estoy el papá de mis hijos se va emigra también para allá yéndose a buscándonos pero no yo ya no había vuelta para atrás yo ya no quería regresar con él y pues empieza una lucha porque pues cada que iba a la dominical pues ahí me volvían a agarrar no que usted tiene que regresar con él que usted no puede estar sola que porque se está en pecado este y ya para eso el papá de mis hijos ya se había instalado en Estados Unidos y pues igual lo que la técnica que él hacía era de pues acercarse al encargado estar cerca de él para lo que se ofreciera lavar la camioneta lo mismo que él hacía aquí en Reynosa lo empezó a hacer allá entonces pues ahí me di cuenta que pues que ya ya este para mí se me estaba complicado yo ya no quería regresar con él entonces me empiezo a retirar un poco de las oraciones pero nunca dejé de llevar a mis hijos yo los llevaba los dejaba los recogía a la salida a veces iba pero me salía antes para que el hermano no me pues no me detuviera la salida y no me insistiera en que tenía que regresar con el papá de ellos y bueno así pasan los años veo que el papá de mis hijos pues se consigue una mujer por allá este y pues yo dije no pues ya o sea ese problema ya pues ya no ya no me van a insistir me van a dejar tranquila porque el papá de mis hijos estando solo por allá algunos años y ver que yo no regresé pues él sí él sí sí consigue una compañera no de la iglesia o alguien mundano pero bueno él hace su vida y a mí pues a mí me facilita las cosas ya me van a dar carta de libertad porque dan una carta de libertad sí pues no carta de libertad pero pues dije al menos me van a dejar tranquila porque al ver que él ya hizo su vida pues a mí me van a dejar de insistir sí este entonces pues ya me empiezo a relajar mejor y pues voy a mis oraciones no constante no constante no 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 fui constante a las oraciones tenía que trabajar estaba en un país que no era el mío pero pues a las dominicales pues sí iba sí y a veces mis muchachitos a ellos sí los llevaba yo muy seguido porque yo tenía ese siempre ese pendiente de que de que ellos se me fueran a decía yo no se me vayan a ir por otro camino este y se me vayan a echar a perder mis muchachos decía yo y pues yo iba y los dejaba en el templo en los estudios y mis hijos vengo por ustedes más tarde me voy a trabajar y así y ya su papá pues haciendo vida con otra persona me dejan a mí ya de insistir de eso y y este y pues pasan los años mis hijos crecen y y y es de la manera en la que pues hace después de la sentencia de nazón decido yo este salirme eh entender que había estado en una secta se lo hago saber a mis hijos y pues mis hijos me dicen este madre pues nosotros aquí nos quedamos nosotros sí que sí creemos eh que eh nazón es un apóstol y esa es la razón por la cual mis hijos sí se quedan ellos ya tienen sus esposas los tres eh tienen sus niños tengo mis nietecitos este y pues se quedan en la en la secta de la luz del mundo ¿cómo es su relación con ellos? eh bueno cuando yo les les aviso verdad que 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 yo ya no creo y que yo me salgo eh pues pues a ellos les duele y todo pero me dicen al principio me dijeron bueno madre este eh la respetamos y esa es su decisión la respetamos este y pues sigue seguimos igual como familia bien ellos viven en Estados Unidos porque allá los crie yo no yo al paso de los años que ellos crecen se casan yo me regreso a a Reynosa este y es donde es donde hoy actualmente vivo ellos se quedan viviendo allá conocen a las mujeres de allá se casan tienen sus hijos allá eh y ya lo de nosotros ya no más era como eh comunicación hablarnos madre como está bien este cuando yo les hago saber que ya no ya no creo en en el líder en a son Joaquín pues ellos me dicen eh bueno está bien madre nos duele pero la respetamos seguimos igual eh pero eh veo que empiezan ellos pues ya a retirarse la comunicación conmigo ya no me hablan por teléfono este me dejaban eh a mi hijo quiero hablar contigo y cosas así eh bueno pero empiezan ellos este a tener comunicación conmigo pero eran eran irrespetuosos eh agresivos uno de ellos uno de ellos me dijo que pues que me iba a condenar que lo pensara bien que otro me dijo que le daba mucha vergüenza eh que ya no me iba a poder mandar a a sus niños porque me mandan a a mis nietecitos para pasar los fines de semana conmigo uno de ellos me dice ya no van a poder ir mis niños para con usted madre porque pues usted me los puede envenenar otro de ellos me dijo eh que le daba vergüenza y que me pedía de favor que su esposa o sea a mi nuera pues no se enterara eh que yo ya no era de la iglesia que a la a a a a su esposa de de él se lo ocultara yo porque él le daba vergüenza eh todas esas cosas pues a mí me estaban lastimando obvio este eh y pues ya llegó el momento en que pues ya nomás me hablaban para decirme verdad este pues que a dónde me iba a ir que el infierno y que era una apóstata y que me arrepintiera y que regresara eh que quizás Dios iba a tener misericordia de mí eh pues que llegué a a este a caer en un en un estado de de depresivo de depresión porque aparte aquí en mi ciudad pues ya nadie me hablaba ya todos me habían dejado de hablar este ya no tenía comunicación con nadie muchos sabían que yo ya no creía entonces pues mi comunicación era con mis muchachos y pues también ellos me estaban de alguna manera este pues faltando al respeto ofendiéndome con todas esas cosas que ellos me decían abandonando también de alguna manera entonces llega un momento en que pues yo me empiezo a enfermar se decae eh bueno eh y llega un punto en que hablo con cada uno de ellos y pues les digo saben que este me está haciendo mucho daño todo esto este y pues voy a tener que que retirarme que irme de con ustedes este los voy a bloquear ya no van a tener comunicación conmigo y les pido que por favor se mantengan alejados de mí hasta que ustedes aprendan a a respetarme como siempre lo habían hecho y a verme pues con respeto y con admiración porque pues siempre han dicho que que se sienten admirados admirados de mí este y cuando ustedes estén listos para aceptarme como como lo que hoy un mi nueva vida o sea fuera de la fuera de la de la luz del mundo fuera de la secta este y hasta que estén preparados pues aquí los espero y pues me despedí de cada uno de ellos y y hasta el día de hoy este apenas nuevamente apenas tengo unos unos días nada más de que empiezo a tener comunicación eh con dos de ellos el mayor fue el primero el que el que me buscó este y me dijo madre este quiero estar con usted en diciembre me gustaría este pasar con usted este en diciembre y y saber de usted y hace días el más chico también me mandó una solicitud de de por facebook y y pues la acepté eh nos comunicamos me pidió disculpas este y pues nuevamente no ellos siguen ahí si este y pues ahí voy nuevamente en la comunicación con mis hijos pero espero que hayamos entendido que nos debemos de respetar los cuatro y que yo no tengo de verdad yo no tengo por qué sacarlos de ahí eh es su fe es en lo que ellos creen si yo yo tuve mucho que participación en en por por a lo cual ellos estuvieran ahí claro porque yo fui la que los llevé yo cuando me separé del papá de ellos y emigré a estados unidos pues yo pude no haber buscado la iglesia más sin embargo la busqué porque era mi identidad y yo quería eso para mis hijos y pues hoy ellos se quedan ahí sí pero yo voy a seguir hablando contando mi historia tengo un canal lo he abierto para eso para contar mi historia mi paso por la luz del mundo que fueron 53 años este y si algún día ellos quieren escucharme este pues ahí está mi canal mi mamá también tuvo más de 50 años fíjate nada más toda una vida ahí así llegó a los 13 años sí toda una vida toda una vida y este y como te digo o sea vamos al paso de los años en esa educación que le di a mis hijos el tener que trabajar muy duro para hacerla como mamá y papá porque pues emigras a un país que no es el tuyo este y tuve que me tuve que vermelas muy duras indocumentada este trabajar para sacar a mi familia adelante pues obvio que cometía muchos errores este como ser humano este pero nada que me me avergonzara yo o nada que para que mis hijos me hablaran de esa manera esa falta esa falta de respeto y eso es lo que causa este este tipo de sectas que destruyen familias de verdad que bueno que bueno que usted le dejó un claro que usted los ama los quiere como sus hijos pero que primeramente no se va a dejar pisotear porque tiene que amarse usted primero antes que que todo para saber amar a Dios porque dice la palabra de Dios amarás al prójimo como a ti mismo entonces lo primero es amarnos a nosotros mismos para saber cómo voy a amar al prójimo si no me amo a mí cómo voy a amar al prójimo y dice la palabra de Dios que si no amas al que ves menos vas a amar al que no ves entonces es una escalerita y el primer escalón es amarse a uno mismo pero me da mucha alegría que usted les haya dejado esa puerta abierta para cuando ellos quisieran tocar y entrar usted iba a estar ahí porque los ama como una madre que es pero si es algo algo muy difícil por la cuestión de que usted misma los llevó a ir y que no lo hizo por maldad sino que para usted era lo mejor usted quería lo mejor para sus hijos y yo creo que que eso mejor era la palabra de Dios la palabra de Dios que que usted sabía que era necesaria para la educación de sus hijos solamente que no conocía el fondo que había más adentro de toda esta organización como en el caso de muchas familias si yo escuchaba el día de ayer no recuerdo el nombre de quien se lo escuché pero ayer escuché a alguien en un en vivo que él decía unas palabras y que de verdad yo también pienso igual la luz del mundo este sabemos que que es una secta y que han engañado a miles de personas pero también tiene una doctrina que que hay que también reconocer que nos formó como personas seres humanos que igual igual no hubiera dado el del mundo a lo mejor también hubiera tenido otra formación porque porque digo esto porque la verdad este tuve muy buena formación muy buena educación de mis padres este y fue en base a estar en una en secta yo tuve tres hombres hombrecitos y para mí era un pendiente grande haber emigrado a un país si todos se me fueran pues yo decía echar a perder decía yo no se me vayan a ir por otro rumbo así que yo me agarraba de la iglesia y era una forma de decir y me agarro de para que mis muchachos pues tengan una buena educación una formación y y realmente así fue porque pues yo me siento muy orgullosa de ellos son excelentes personas excelentes seres humanos bien formados bien educados este y y lo vuelvo a repetir hay que reconocer yo se lo escuchaba a alguien el día de ayer y es verdad en la luz del mundo te enseñan no es tanto la 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 doctrina si porque porque también hay personas afuera que no son nunca son de la luz del mundo y son excelentes personas son excelentes seres humanos entonces pues hay pero yo en mi parte yo sí quiero reconocer que que a mí la doctrina pues sí me ayudó para poder este instruir a mis hijos carlos este igual quizás me hubiera ido igual o mejor si éramos de la luz del mundo pero eso no lo puedo saber porque pues eso es lo que me tocó vivir si yo hablo si yo hablo de lo que me tocó vivir entonces mis hijos ahí en las bancas de la de sus templos porque yo pensaba que ahí estaban protegidos que no se me iban a descarriar este y yo yo lo único que quería era protegerlos sí y pues creo que hice bueno bueno en mi trabajo sí adelante es como la muchacha que sale en el documental de nexus que dice que nunca pensó que en el lugar donde se sentía ya más segura iban a pasar las poderes cosas de la vida entonces a pesar de que así es la doctrina en muchas cosas nos ayudó porque hablaba un lenguaje universal que es el lenguaje que necesitamos de Dios saber de Dios no por eso cualquier religión sean los testigos de Jehová sean los pentecosteses sea lo que sea que han ayudado a mucha gente porque les llevan ese lenguaje espiritual que necesita el alma no por eso el líder va a violar a las muchachas no por eso el líder va a pisotear la organización no por eso va a robarles va a explotarlos o sea esto es totalmente diferente o sea una cosa de otra porque cuando ya los abusos empiezan a sobrepasar son el momento en que las personas necesitan alzar la voz y decir oye si todos somos una familia como es posible que aquello está pasando algo y a mí no me va a doler entonces le estamos sirviendo a Dios estamos sirviendo a Jesucristo o estamos sirviendo al líder aquí que está pasando y eso fue donde nos equivocamos yo creo realmente donde dejamos de seguir al Señor Jesucristo y empezamos a tomar el camino del hombre si así es pero bueno yo nunca había pisado nunca en mi vida pisé un templo que no fuera de la luz del mundo pero pues yo creo que en donde quiera que tú vayas pues te van a enseñar cosas buenas te van a enseñar a comportarte correctamente no te enseñan ni en las misas el padre y se vayan a robar vayanse no no donde quiera te tratan de de instruir de de buena de bien de buena manera la luz del mundo igual tiene buena enseñanza eso no quita que que es un falso apóstol que es organización peligrosa sí lo que es porque el simple hecho de destruir familias de como en este caso yo hablo de mí de 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 salir de ahí este con con mi familia que bueno yo estoy hablando de mis hijos pero tengo también primos cobrinos tengo tíos tengo hermanos tengo una familia muy grande este que no me hablan que ellos ellos si de plano no me van a hablar a lo mejor con mis hijos lo logro este logro tener volver a tener comunicación porque pues al final del día son mis hijos y sé que están sufriendo sí yo sé que están sufriendo igual que yo yo también estoy sufriendo mucho pero pero esto pues esto esto es así sí esto es así hasta que no estemos listos como se lo dije a ellos hasta que no estemos listos los cuatro porque no está esto nos cayó así primero nos dijeron que Nason iba a salir no el líder no salió el líder se declaró culpable entonces esto nos cayó así como algo pesado y tenemos que saber cómo manejarlo sí entonces yo y mis hijos hasta ahorita no estamos todavía preparados para saber cómo lo vamos a manejar de aquí en adelante sí este pues yo lo he propuesto con ellos es no hablar de la religión no hablar de nuestra fe de nuestra religión por respetarnos cada quien sí yo lo propongo pero pero sabemos los que conocemos la doctrina de la luz del mundo sabemos que ahí se te enseña que tú no puedes tú no puedes tener comunicación con una apóstata así yo no les hable de su fe ni ni no ellos no tienen la libertad para hablarle a su madre ¿por qué? porque la doctrina en la cual ellos se han quedado les enseñan que qué qué tiene que ver la luz con las tinieblas en este caso yo las tinieblas y es donde yo me pregunto y yo por qué soy las tinieblas o sea ¿por qué? si yo sigo creyendo en Dios en mí no ha cambiado absolutamente nada nada lo único en lo único que hoy es diferente es que no creo en a son Joaquín no creo que esos hombres hayan sido unos verdaderos apóstoles ¿por qué tengo que ser las tinieblas? si no ando haciendo nada indebido no ando haciendo nada incorrecto sigo mi vida tan normal como como el día a día que era antes sí este y vuelva sí sí claro claro este el líder el líder está preso está acusado de muchos delitos hay muchas personas que están hablando hay bastantes acusaciones en sus contras pero la que está mal aquí la que es hija del diablo es usted ¿no? sí la que la que estoy en tinieblas y que me está andando zarandeando el diablo pues es a mí y pues yo digo pero miren para que el diablo se haya posesionado de mí o como me dijo uno de mis hijos cuando me dijo que el diablo se posesionó no de mí hubiera algo como le como diré a la como te diré este a acciones mías que esté haciendo que yo diga pues sí el diablo me está pero a ver me siento más cerca de Dios desde que me salí de la luz del mundo leo más la Biblia siento mucha necesidad de platicar con Dios me he me he este refugiado en él sí porque por lo que lo que lo que me ha pasado pues no es nada sencillo me llevó a un grado de depresión y lo digo verdad delante de Dios que sí tomé la tomé me pasó por la mente perdón la decisión de quitarme la vida empecé a tomar muchísimas pastillas este y pues dije pues ya que hago aquí mis muchachos no me hablan en la iglesia ya nunca voy a regresar vivo a a unos cuantos metros del templo todo aquí alrededor viven mis sobrinos mis primos mis tíos los hermanos que me vieron desde muy niña entonces pues para mí de verdad es muy complicado nomás desde salir abrir la puerta del del portón pues ya me empiezo a topar con muchos de ellos ir a la tienda me topo con ellos y pues ya no me ven igual y todo eso me duele porque pues es mi familia son mis amigos sí ahí va la apóstata ¿no? exacto pero fíjese que te voy a decir algo más ahí hoy hoy la pueden ver así pero el día de mañana van a decir mira aquella mujer que venía tenía convicciones firmes y quiso conocer a Dios ahí las circunstancias cambian mucho mucho entonces yo creo que es muy importante mantener la fe y yo creo que hoy usted entiende que dentro de la organización a luz del mundo no solamente sabíamos que estaba Dios pero nunca lo conocimos como tal yo creo que hoy que está usted afuera como que usted empieza a preguntarse ¿quién es Dios? de verdad ¿qué es? ¿hacia dónde voy? ¿cómo es esta circunstancia de lo divino en uno? ¿no le ha pasado este pensamiento por la cabeza? sí claro la verdad este desde que salí de la luz del mundo yo siento que que yo he conocido el verdadero evangelio de Jesucristo de verdad algo dentro de mí muchas cosas han cambiado dentro de mí por ejemplo este ay no es que estoy enamorada lo decía yo ayer en un en vivo de verdad estoy muy enamorada de este evangelio de Jesucristo de mi padre Dios de todo lo que me está sucediendo me están pasando cosas increíbles este cosas muy sorprendentes este y no cabe duda que todo esto viene de parte de Dios este todo esta paz este interior este a cuando yo corté comunicación con mis hijos lloraba mucho me dolía este le preguntaba yo a Dios que por qué me había pasado todo esto mira déjame detenerme ahí este que en en Karen León cuando yo la vi en Netflix ella decía que ella se quería ir porque ella quería preguntarle a Dios por qué le había pasado todo eso o dónde estaba él cuando le había sucedido eso déjame decirte que cuando yo caí en depresión y en enfermedad pues yo también me decía por qué me tuvo que pasar esto por qué tuve que nacer atrapada en esta secta por qué mis hijos bueno tantas cosas y ahora he encontrado las respuestas ahora sé el por qué me sucedió tengo mucha paz mucha tranquilidad este y agradezco vivo agradecida todos los días por haberme salido de una secta por haber encontrado a Jesucristo hoy le alabo toda la honra la gloria la alabanza es para él y para su hijo muy amado Jesucristo y todo tiene un por qué este bueno pues me tocó a mí este romper estas cadenas de esta generación de cinco generaciones porque y tengo mucha fe tengo mucha confianza porque dice la palabra de Dios que cree tú y será salva toda tu casa yo he creído en él he encontrado a Jesucristo he encontrado mi salvación y yo estoy segura de que toda mi casa que son mi familia mis hijos mis nueras algún día encontrarán el este encontrarán al verdadero Dios y le servirán a él ahorita pues están atrapados en una secta pero este pues yo ya he dado el primer paso he creído y vuelvo a repetir hay palabra de Dios que dice cree tú pues yo ya creí y será salva toda tu casa entonces solamente espero en Dios esos tiempos de él son perfectos él sabrá cuándo y en qué momento este mi familia mi familia hablando de mis hijos saldrán de de ese terrible engaño que es este estar en en la secta de la luz del mundo Dios Dios es fiel hermana María Dios es fiel este así es y ya usted se ha convertido en la tía de varios ex miembros de la luz del mundo es lo que le sentía por cariño y así le diré yo ojalá que me lo permita y este sí claro que sí muchas gracias ha sido un privilegio para mí platicar con usted cuando usted lleve gusto aquí están las puertas del canal ahí está este mi contacto en Facebook y seguiremos platicando y acuérdese que usted no está sola siempre Dios ha estado con usted en cada lugar en cada momento siempre su mano poderosa ha estado con usted usted estando sola pudo haber muerto sus hijos quedaban prácticamente a la deriva pero Dios le guardó la vida y hasta el día de hoy aquí sigue y seguirá porque Dios es un ser maravilloso y es un caballero él siempre espera que nosotros abramos nuestro corazón nuestra mente para poderle conocer un poco más y un poco más entonces bien dice la palabra de Dios yo soy el camino la verdad de la vida dice el Señor Jesucristo y hay mucha gente que a veces dice oye pero que religión es la verdadera pero el Señor dijo yo soy ese es el camino entonces ha sido un gusto un gusto para mí platicar con usted desde aquí desde la ciudad de Veracruz y es de por ahí ojalá luego le pase el contacto de mi mamá una mujer de 64 años 65 y entonces puedan platicar de ahí cómo fueron aquellos tiempos ay claro que sí me encantaría claro quisiera despedirse dar algún mensaje para ir cerrando sí claro pues nomás decir verdad que a aquellos que ya tuvimos la oportunidad bendito Dios de salir de ese terrible engaño es que no nos vayamos callados no nos vayamos callados yo al principio así lo pensé para no molestar a mis hijos yo sí pensaba de verdad al principio dije bueno pues no creo ya no regreso pero no 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 hablo no hablo nada para que pues no no perder la amistad con mis hijos y así lo hice de verdad así lo hice este yo me salí de la luz del mundo yo yo estaba aquí en mi casa no iba a la oración ya no creía pero yo no andaba hablando pero sí me empezó a doler que me empezaran a aislar a tratar mal mi misma comunidad mis mismos amigos y luego recibir mensajes de mis hijos diciéndome que si no me arrepentía me iba a ir al infierno y todas esas cosas pues llegó un punto en que dije no pues o sea esto no no me puede estar pasando esto no puede ser posible este y pues me acerqué a Dios busqué a Dios le pregunté por qué me pasaba eso y pues Dios me ha dado la fuerza la fortaleza de verdad me ha levantado me ha fortalecido este y pues aquí me tienen con un nuevo canal levantando mi voz me dolió mucho lo vuelvo a repetir decirle a quienes me estaban haciendo daño o quienes me querían callar que me callara les dije no me voy a callar y háganse a un lado retírense cuando estén preparados para escucharme ya saben dónde estoy pero yo sí voy a hablar voy a levantar mi voz y es lo que he hecho en esta comunidad para eso me he unido con mi canal uniéndonos a la lucha si alguien mi testimonio le puede ayudar que bueno yo también me he ayudado de muchos que se han salido me he sostenido me duele lo que ha pasado con mi familia pero también he entendido que no soy la única si miles miles de familias han salido quebradas por la secta de la luz del mundo así que no no es extraordinario o no es nada más a mí no somos miles miles este de familias que han salido quebradas por eso necesitamos levantar nuestra voz dejarnos oír para que cuando alguien lo voy a volver a repetir para que alguien le to lleguen y toquen una casa un hogar y te inviten a recibir un mensaje de salvación y que vienen de parte de la luz del mundo que los mandó un auténtico apóstol detente examina bien a dónde se están llevando porque no sea que te vayas a quedar atrapada como lo fue mi familia en cinco generaciones porque mi abuela les abrió la puerta de su casa a estas personas y mira nada más cinco generaciones de mi familia hemos quedado atrapados y bueno yo ya estoy libre han quedado atrapados mi familia en la secta de la luz del mundo es todo el mensaje que quiero quiero decirles que no se vayan callados que levanten su voz y que ayudemos si no a que personas salgan de ahí al menos que ayudemos a que personas no caigan en este tipo de sectas que son muy pero muy peligrosas y que hacen mucho daño a las familias este que lo único que queremos es que necesitamos un refugio espiritual que lo único que buscamos y necesitamos es la presencia de Dios y caemos en manos de gentes perversas como lo son los que manejan la organización de la luz del mundo con esto me despido y para mí muchísimas gracias por haberme invitado muchísimas gracias por este por haberme este nuevamente sentado a contar mi historia este que sé que a muchos a alguien le pueda ayudar muchísimas gracias por haberme invitado gracias a usted por haber estado aquí y si prácticamente es un tema fuerte abrir las puertas a las cadenas ¿no? pero a mí me gustaría no soy nadie para darle consejos tengo 35 años creo que usted es una persona con mucha experiencia pero creo que cuando sus hijos abran los ojos va a ser algo doloroso para ellos y el proceso de sanación todavía va a ser más doloroso porque así lo es y ojalá usted esté ahí para consolarlos con la palabra de Dios para que esté usted ahí para abrazarlos porque la van a necesitar mucho ha sido un privilegio estar con usted Dios le bendiga y Dios la guarde en el poderoso nombre de su hijo amado Jesucristo amén bendiciones gracias 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 por ver el video.